¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Rico sabor a Colombia! Mis amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más. Para nosotros es un placer llevarle lo mejor de nuestras tradiciones. Y nos encontramos en el bello país de El Salvador, donde vamos a conocer un poco de la historia de Santa Ana. Y por supuesto, nos vamos a deleitar con la rica gastronomía salvadoreña. Y si ustedes no tienen dónde quedarse cuando visiten la bella ciudad morena, vamos a conocer un poco de la oferta hotelera que ustedes pueden encontrar en esta bella ciudad. Pero nosotros damos inicio como de costumbre. ¡Vecino, vecina, corra a la voz! Porque aquí comienza su programa, Conexión Latina. Bienvenidos a Santa Ana, o popularmente conocida como la bella ciudad morena. Este departamento está ubicado a la zona occidental de El Salvador. Su cabecera departamental es la ciudad de Santa Ana. Cuenta aproximadamente con 245.421 habitantes. Este departamento posee grandes joyas arquitectónicas, como lo es su catedral y su bello teatro. Es un lugar de personajes ilustres y de mucha cultura. Un lugar que usted debe de enmarcar en su agenda para visitar. Para el programa Conexión Latina, es un placer llevarle hasta la comodidad de su hogar este superespecial. Mis amigos, continuamos en este superespecial de Santa Ana. Para llegar a Santa Ana y para conocerla, hay que conocer su historia. Hay que comenzar a hablar con gente como René, que está con nosotros, de cual le damos la bienvenida a tu programa Conexión Latina. Bienvenido, René. Gracias, muchas gracias también. Vamos a hablar contigo de cómo era Santa Ana. ¿Qué recuerdas tú cuando tenías 7, 8 años y caminabas por estas calles de Santa Ana en una ciudad que ahora ha crecido a pasos agigantados? Pero qué mejor que tú que nos cuentes cómo era Santa Ana de aquel entonces. Fíjate que Santa Ana tenía en aquella época, cuando yo crecí, tenía muchas tradiciones que aún se conservan en estos días, pero que estaban un poco limitadas, digamos, por la tecnología actual. Yo recuerdo que a los 6, 7 años de edad, cuando venían las fiestas julias, pues todas las escuelas teníamos 8 o 10 días de suspensión de clases porque era una fiesta patronal muy dinámica. Y de entre las vivencias que recuerdo yo, cuando venían las ruedas que las instalaban un día lluvioso como hoy, ellos querían ponerlas a trabajar más tarde y las primeras vueltas eran gratuitas para que uno con su ropita limpiara de mojado los asientos. Así que esas eran de las primeras vivencias de aquella época de las fiestas julias. Fíjate que mi madre principalmente era una fiel devota de señora Santana, de nuestra señora Santana. Y ella acostumbraba que el primer día de la fiesta se le iba a poner una serenata a nuestra señora Santana. Nuestra señora Santana ha sido una patrona muy benevolente con nuestros ciudadanos, con nuestros santanecos. Las tradiciones de señora Santana, las leyendas de señora Santana, cambiaron allá por 1800 porque anteriormente esta ciudad no se llamaba Santa Ana. Era otro nombre el que tenía, estaba asociado al Cihuatehuacán. Y cuando vinieron los primeros colonizadores aquí, pues el nombre, que era un nombre indígena que era de sacerdotisas y cosas por el estilo, y le cambiaron nombre. Y lo primero que utilizaron fue una leyenda que unos señores hondureños llevaban una imagen de señora Santana para otra parroquia y pasaron de paso por la parroquia que estaba aquí en el centro de la ciudad. Y ahí descansaron su noche. El día siguiente, cuando quisieron levantar la imagen y llevarla para donde ellos la llevaban, a su camino, no la pudieron levantar. Con toda su fuerza la quisieron mover y no pudieron. Entonces, las autoridades eclesiásticas de aquella época decidieron que esa imagen se quedara aquí, y a raíz de esa imagen le cambiaron el nombre a la ciudad. En lugar de llamarse Cihuatehuacán, le llamaron Santana, en honor a nuestra señora Santana. Gracias por darme la oportunidad de invitar a esta gente, a los santanecos de corazón, a aquella gente que somos dos veces perfectas. Quiero invitarlos que vengan y contribuyan a engrandecer estas fiestas julias, que no solo son de nosotros, hoy en día son fiestas patronales a nivel nacional, porque nos visitan mucha gente del interior del país, pero aquella gente como ustedes, amigos, compañeros del INSA, de la Universidad de El Salvador, del equipo, del FAS, de cualquier índole que estuvieron aquí en Santana como su ombligo. Quiero decirles que vengan y contribuyan cada uno con su bien, que regresen y vengan a visitarnos, y hagan engrandecer estas fiestas julias que son hechas y creadas para ustedes. Bienvenidos, hermanos. Mis amigos, yo sé que ustedes están cómodamente disfrutando de este súper especial, pero ha llegado el momento de hacer una breve pausa comercial. Tiempo para nuestros anunciantes, pero al regresar tendremos la riquísima comida salvadoreña, así que no, 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 prohibido ir por el refresco. Así que pausa comercial y volvemos. ¡Suscríbete al canal!